Vamos a uno con Independiente, nos vamos a ver el resumen, las imágenes de la derrota en el Monumental José Fierro. Sale a la cancha de los equipos, la vuelta del bebé a costa no pasó demasiado en el primer tiempo. Por eso la primera jugada que vamos a ver es el gol de Atlético Tucumán, la individual de Pereira. Nadie que le pase por la banda, nadie que corra por los costados. Por eso tuvo que tirar el centro y el chelo. Estigarribia que no está en su mejor momento físico, lo apuraron y se notó en su tobillo que no se puede terminar de curar. Salió en el partido antes de que inicie el segundo tiempo. Y va a llegar esta de Jiménez que abusó de la categoría que tiene para definir el remate. Le salió al medio bien Marquiori, que va a ser fundamental como en muchos partidos atléticos, pero esta vez en contra. Primero otra atajada más ante el remate del Chaco Martínez. Respondió bien Tomás Marquiori que vamos a ver cómo se equivoca en los dos goles del rojo. Llega esta chance de Joaquín Pereira que quiso sorprender a Rey, no pudo. Va a tener una el tucumano Alexis Canelo que abre el pie derecho de la pelota, que se va a un palo. No puede meter el empate, el rojo que va a llegar tras esta mala salida de Marquiori y el gol de Lazo. Salió a cazar mariposas el arquero del Atlético Tucumán y lo pagó caro en el primero. Y en el segundo gol, el mejor del conjunto de la dupla quizás en la temporada, se equivocó dos veces y Atlético lo pagó caro. En esta, para mi gusto, está bien que haya salido a tapar, pero salió demasiado lejos y le dio el único lugar donde podía definir Canelo. Por ahí ingresó el balón, terminó ganando Independiente 2 a 1 en cancha de Atlético Tucumán. Hacía rato que el rojo no le ganaba al decano por torneos de fútbol nacionales. Y hoy vamos a escuchar a los protagonistas luego del triunfo del rojo de Avellaneda. Bueno, hay cosas que quedan en la avenida. Termina pegando en el hombre de Independiente, lo podés confirmar, lo dejás así claro. Adentro de la cancha lo vimos todo, por la tele seguramente se dio, lo vimos dentro de la cancha. Y después mete un empujón claro el jugador de Independiente, pero bueno, no fue ni al bar, no lo llamaron, todo muy raro. Se cumplió el primer objetivo, que era mantener la categoría, se escapa el segundo, que era tratar de clasificar a Copas. ¿Qué sensación les creas después de eso? Mala, una sensación mala, pero vamos a seguir peleando, tenemos dos partidos más para seguir peleando. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Ya piensan solamente en lo inmediato, más a largo plazo? No, ¿cómo vamos a pensar en largo plazo? Tenemos que pensar en el partido que viene en La Plata, que va a ser muy difícil. Y bueno, nos vamos a preparar de la mejor manera para traer esos tres puntos que hoy dejamos pasar. Se siente más. Es un partido enorme, todos. Y bueno, por ahí se termina inclinando el partido por algunos detalles del árbitro, no es excusa, ¿no? Pero bueno, en un partido así muy trabado y muy complicado, la verdad que marcó la diferencia. ¿Qué les dijo en esa del córner, Marcelo? No, que era córner, que era córner, pero fue claramente, se ve, nosotros que estábamos ahí, los del banco sinceramente también nos dijeron que a esa altura se veía que había pegado el de Independiente. Y bueno, ya está, lo cobró y bueno, después también es distracción nuestra el tema del cabezazo, así que lo perdimos por eso. ¿Qué le faltó a Marcelo para ampliar la diferencia? Creo que hicimos un esfuerzo enorme, nosotros marcamos la diferencia, corrimos, presionamos, tuvimos la dinámica y nos faltó por ahí el segundo gol. Yo creo que si hacíamos el segundo gol prácticamente ya manejábamos todo el partido. Pero bueno, se quedó abierto el partido y terminamos pagándolo caro. ¿Te tocó volver a jugar? ¿Cómo te sentiste físico? No, en lo personal bien, bien. Por ahí el segundo tiempo me costó un poquito ya el cansancio después de tanto tiempo. Pero bueno, era en lo personal un objetivo volver a jugar y tratar de hacerlo lo mejor que se puede. ¿Sigue esa ilusión, Marcelo, de poder pelear puesto de copo o meterse entre esos cuatro primeros de grupo? Sin duda, sin duda, no quedan seis partidos, el torneo no se terminó. Nosotros vamos a luchar hasta lo último y si no, nosotros también tenemos un promedio que seguir engrosando. Así que estos partidos terminan siendo finales. Bueno, así pasó Bruno Bianchi y Marcelo Ortiz. Se equivocó Marcelo Ortiz, le quedan seis puntos, no seis partidos. Está bien, la jugada del córner quizás no era tiro de esquina, pero después defiende mal Atlético y se hace cargo ahí el defensor, que igual ya no estaba en cancha cuando llegó el empate. El próximo partido, el día viernes, 21 a 30, visita a Gimnasia de la Plata, en una cancha en la que no le va bien Atlético, pero en los últimos años metió una victoria con gol de Marcelo Ortiz en la despedida del ruso Sielinski. Así que bueno, todavía le quedan algunas chances. ¿Por qué? Porque los rivales tampoco ganan. ¿Pueden abrirse dos cupos más para las Copas Sudamericanas? De eso depende de que también gane Atlético Tucumán. Muy bien, Ezequiel, ¿y el tema del descenso cómo ha quedado? Y hoy juega Colón, que es el último que está en la tabla general, el anteúltimo en realidad, porque Arsenal se fue por promedio. Anoche ganó Sarmiento de Junín, ganó Huracán, entonces se despegaron. ¿Unión? ¿Cómo? Despió en Uyles. Sí. Y en Unión también. Unión empató, entonces está un punto arriba. Hoy juega Tigre, hoy juega Colón, que son los que están más abajo. Colón es el que está yéndose al descenso. Hoy visita Banfield a la noche, así que es un partido complicado para el sabalero, que es el que se está yendo a la vez. Muy bien, 10 de la mañana.